Un español llega a un restaurante y le dice al camarero, tráigame un pollo asado, pero que sea del estado de Luisiana. Si no es del estado de Luisiana, no lo quiero. El camarero llega a la cocina y le dice al cocinero, tú tienes ahí pollo de Luisiana. ¿Cómo de Luisiana? ¿Qué come bien le dije a eso? No, es que hay un cliente ahí que dice que quiere un pollo del estado de Luisiana, un español. ¿Qué? ¿Qué es el estado de Luisiana? Llévalo un pollo a cualquier y dile que es el estado de Luisiana. Le lleva el pollo a la mesa, le pone el pollo en la mesa, el español agarra el pollo, le mete en el culo. Y le dice, señor, este pollo no es del estado de Luisiana. Este pollo es del estado de California. Háganme el favor de traerme un pollo del estado de Luisiana. Que este pollo no es del estado de Luisiana, este pollo es del estado de California. El tipo recoge el pollo, va a la cocina y le dice al cocinero, dice, chico, parece que el hombre conoce los pollos porque le metió el don del culo y me dijo que era del estado de California. Dice, ¿qué va a conocer, chico? Llévalo otro. Mira, coge un papelito ahí, pon made in Luisiana y pégaselo al pollo y llévaselo para allí que va a saber dónde es el pollo, chico. Le lleva el otro pollo con el papelito que decía made in Luisiana, el español vio el letronito. Coge el pollo, le mete en el culo al pollo. Señor, le pedí un pollo del estado de Luisiana. Este pollo es del estado de la Florida. Este pollo no es del estado de Luisiana. Háganme el favor de llevárselo y traerme un pollo del estado de Luisiana. Se va el camarero con el pollo y hay un borracho que está viendo toda la conversación. Y se levanta el borracho, va hasta donde está el tipo y le dice, señor, ¿usted podría hacerme el favor de meterme el don del culo y decirme dónde yo vivo porque estoy perdido hace tres días? Gracias.